Todos quietos. Atención, segundos apenas. Arranca los competidores. La largada es bastante pareja en esta sexta competencia de hoy. Viene rápidamente por dentro Forever Juanito a tomar la punta. Ataca Warshess. Se acomoda en el segundo y trata de desplazarlo y lo consigue. Se acomoda en el tercero Winning Element. En el cuarto está Full of Love. En el quinto por la parte interna está Arch Anten. Mientras que en parte Killa Joe cierra el pelotón, pero bastante cerca. Solamente cinco cuerpos del primer lugar. Pasó a la punta el 6. Warshess ataca por fuera. Winning Element se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Forever Juanito. En el cuarto está el 4, Full of Love. En el quinto viene pasando por el centro el ejemplar Killa Joe. Y se ha quedado el 2, Arch Anten en el último puesto. 23-4. El parcial para los primeros 400 metros. Warshess con Abel Cedillo en punta. Winning Element lo persigue. Está solamente tres cuartos de cuerpo. Ahora un cuerpo. En el tercero aparece Forever Juanito. En el cuarto por la parte externa, Killa Joe. En el quinto intenta meterse en la pelea Full of Love. Mientras que el 12, el ejemplar Arch Anten está último. Pero repito, bastante cerca del primer puesto. 48-1 para la media milla. Se defiende Warshess. Insiste. Winning Element por la parte externa. El gigantón trata de buscarlo. En el tercero aparece Tequila Joe. En el cuarto por dentro, el ejemplar Forever Juanito. Al quinto intenta mejorar Arch Anten. Pegado a la balanda interior. Y se quedó el 4, Full of Love. En el último lugar. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park. Se defiende Warshess. Winning Element viene a buscarlo por la parte central de la cancha. Winning Element contra Warshess que se defiende en punta. Se defiende el número 6. Insiste Winning Element. Y entre dos intenta meterse Forever Juanito que busca fuera. Pasó a la punta el 7. Vuelve a la pelea por dentro del ejemplar. Warshess. Warshess. Y aquí está la raya por fuera. Gana Winning Element. Segundo Warshess. Tercero Forever Juanito. Cuarto Arch Anten.